Hola a todos, bienvenidos al espacio institucional Sonson Progresa TV, este programa que cada semana les trae a ustedes los avances y hechos para el progreso de Sonson. Hoy los saludo desde la sede de la empresa de servicios públicos de Sonson, Aguas del Páramo, quienes hace pocos días fueron premiados como la mejor empresa de servicios públicos del departamento por la gobernación de Antioquia. Mi nombre es Luz Alba Gómez, soy de la vereda Boquerón. Para mí, excelente, ha sido el mejor alcalde que ha habido acá en el municipio. Porque nos colabora mucho, en todo, en vías, en las escuelas. Quiero agradecerle mucho a la alcalde por la escuela de Boquerón. Estaba en muy mal estado y ahora no la tiene en muy buen estado, nos dio todo para organizar la escuela. Y muchas gracias al señor alcalde por las vías, por los mejoramientos de vivienda, por todo lo que nos ha ayudado mucho, en verdad que sí. Para mí, es un excelente alcalde. Ha sido lo mejorcito que ha tenido acá en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! El coordinador de deporte, Luis Alfonso Osa, aclara las dudas de todos los sonsoneños frente a una denuncia hecha por la dotación deportiva entregada a todos los sectores del municipio hace algunos meses. Un cordial, respetuoso saludo a toda la comunidad y las personas que también nos siguen por el canal de YouTube, a nivel de Colombia y a nivel internacional. Hoy estamos aquí por un tema que nos atañe con respecto a una denuncia sobre el proceso 050 de suministros de deporte en el municipio de Sonsón, Antioquia. Queremos contextualizar la información y ampliar la información y darle luces a las personas que de pronto por desconocimiento no entienden sobre esos temas. Con el Estado existen instancias que vigilan el tema laboral, el tema contractual. Esas instancias son las IAS, que son la Personería, la Fiscalía, la Procuraduría, etc. Instancias estas a las cuales cualquier ciudadano puede acudir cuando tiene una denuncia fundamentada y bien argumentada. El tema de debate es el suministro 050, el cual usted puede encontrar en la página del SECOP, la página de gestión transparente, le da al municipio de Sonsón, le da al suministro 050 y ahí aparece. Cualquier persona que tenga conocimientos básicos en computación, en manejar un computador, un celular, un iPod, puede acceder a esta información. Es una información que es pública, es de carácter público, es una información que no es escondida. Dicho esto, les cuento que para lograr una licitación con una alcaldía, con la gobernación, con el mismo Estado, se necesitan tener varias situaciones. Lo primero es que usted debe tener unas cotizaciones previamente establecidas para poder elaborar unos estudios previos, tres cotizaciones, de diferentes oferentes. Ojalá local, pero si no se puede en este caso de municipios, se buscan en la ciudad más cercana, en este caso la ciudad de Medellín. Dadas esas cotizaciones, ya usted empieza a hacer unos estudios previos, basados en esas cotizaciones, y genera un promedio ponderado para poder establecer una licitación pública. Que en el caso del municipio de Sonsón, Antioquia, hay que decirlo, siempre se busca que sea por subasta inversa. ¿Qué significa la subasta inversa? La subasta inversa significa que de todos los proponentes que presentan su solicitud a archivo en el municipio, en un sobre sellado, donde nadie, absolutamente nadie, conoce los valores por los cuales se está ofertando la persona. Hay un grupo interdisciplinario jurídico de contratación que abre estos sobres. Cabe decir, ni el alcalde, ni el coordinador de deportes, nadie está frente a esa elección. Elige la propuesta más viable desde el punto de vista económico. En este caso, la propuesta más económica. Se busca que con estas propuestas queden dineros que luego son reinvertidos en pavimentación o en inversión social. Dicho esto, el suministro 050 cumplió con todo este proceso y fue elegido en él una persona de la ciudad de Medellín, el señor Juan Manuel Gómez, que quienes no lo conocen es la persona quien educó casi la mayoría de árbitros en Colombia. Oscar Julián Ruiz, Roldán, fue árbitro en Europa, fue árbitro que pitó Copas América. Es una persona muy reconocida y que tiene su empresa en la ciudad de Medellín. Es una persona muy reconocida, por cierto, y el cual ha ganado no solo licitaciones en el municipio de Sonzón, sino licitaciones en varios municipios del área metropolitana y también del departamento de Antioquia. Se elige esta persona porque presenta la oferta más económica y más viable desde el punto de vista de marcas, que es una cuestión muy importante. Para nadie es un secreto que las marcas determinan muchas cosas. Usted consigue un vehículo de gama baja con un vehículo de gama alta y las diferencias de precios entre los dos son abismales. Lo mismo sucede acá. Si usted consigue un balón de una marca no muy conocida y un balón ya reconocido, obviamente los precios entre ambos van a ser también muy distantes. En ese orden de ideas se hace el suministro 0.50. El suministro 0.50 no solamente lleva inmerso mallas, no solamente lleva balones, lleva una cantidad de implementación de 19 instructores que maneja el municipio de Sonzón. Estructores en áreas como natación, en áreas como atletismo, en áreas como ajedrez, voleibol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol, en el cual se tiene que hacer una inversión. El suministro 0.50 está por un valor de 180 millones de pesos. Puede parecer una cifra grande, pero les cuento que nos quedamos cortos con esa cifra, porque si usted lo ve, por cada monitor estamos haciendo una inversión apenas de 10 millones de pesos. Para un municipio que tiene más de 100 veredas, con muchos corregimientos, con muchas placas polideportivas, en la zona urbana, en la zona rural, pudiéramos estar diciendo que en las zonas rurales cada escuela tiene una placa polideportiva. Y allá tiene que llegar el Estado con esa inversión, con una inversión que es social, con una inversión que es para los niños, niñas, para las personas adultas. Cuando usted tiene un balón de fútbol, no solamente se nutre una persona. En un balón de fútbol, en una cancha juegan 22 personas que se nutren con un solo balón. Entonces, lo importante de esta implementación y de ir más allá de unos valores o de una denuncia. Se manifiesta en algunas partes de la denuncia que las mallas fue exagerado, la compra de estas mallas, la cantidad en sí. Pues les cuento, con lo que les acabo de decir, el número de veredas, el número de corregimientos, nos quedamos cortos. Las mallas, en este caso de decir algo fútbol de salón que fueron 30, estamos hablando que solamente quedan 15 mallas. Porque una cancha utiliza dos mallas, una portería y la otra por cancha. Los precios. Don Juan Manuel Gómez, con el tema de los balones, nos quiso, por agradecimiento, por empresa, por una empresa reconocida que él tiene, los balones que nosotros solicitamos en el proceso 050 de suministros de deportes, nosotros solicitamos balones semiprofesionales. Escúchese bien, semiprofesionales. Porque obviamente teníamos que jugar con el mismo tema presupuestal para veredas. Él, de una manera muy altruista, nos, por cada balón, por cada deporte, él aporta 20 balones, escúchenme bien, profesionales. Es así como tenemos un caso específico. El balón de fútbol, Forza Golti, que es el balón con el que se juega el torneo profesional colombiano. Escúchen bien, Forza Golti, el balón con el que se juega el fútbol profesional colombiano. En Sonson tenemos ese balón para que los muchachos que juegan en el estadio se nutran de un balón profesional en buenas condiciones. Este balón, en el mercado, tiene un valor de 233 mil 900 pesos. En el suministro 050, el cual ustedes pueden ver en la página que les indiqué al inicio, está valorado en 118 mil pesos. Es decir, por cada balón nos estamos ganando 115 mil pesos que se utilizan en los balones posteriores de este proceso. Por ejemplo, los de voleibol, que aparentemente tienen un precio grande, pero es que el balón de voleibol no se vende en tanta cantidad como el balón de fútbol. El balón de fútbol, obviamente el fútbol es un deporte que se practica en Colombia, mucho más masivo, el balón de voleibol puede ser un poco más costoso. Por eso en el suministro 050 están un poco costosos. Lo que nos ahorramos con uno, lo invertimos en lo otro. El resto de balones son semiprofesionales, como reza en el documento de los estudios previos de este suministro 050. Esto no es un secreto, esto son documentos abiertos a toda la población. El denunciante en algún momento manifiesta de que el proceso valió 180 millones de pesos y que eso es histórico. Estoy totalmente de acuerdo. Es un proceso histórico, 180 millones de pesos para deporte en Sonzón, cuando los muchachos en Sonzón, los instructores, no tenían una escalerilla, por ejemplo, algo simple para trabajar coordinación, no tenían unas vallas, no tenían unos step. Los discos del gimnasio estaban totalmente deteriorados y nosotros nos dimos a la pelea y conseguimos eso. Esta cifra, si quiere que lo digan, es irrisoria. Debió haber sido mucho más dinero con las veredas que tiene Sonzón, con la población, con la población que se afecta en Sonzón a través del deporte, que puede estar alrededor de 8 mil o 9 mil personas. Cabe decirlo, con esta implementación nosotros afectamos población vulnerable, tercera edad, adulto mayor, discapacidad, niños, niñas de CDI, intercolegiados, escolares. En fin, se está dando una cobertura nunca antes vista en función deportiva. Y nos dimos la pelea con esta cobertura a través de la Administración Sonzón Progresa y la coordinación de deportes. Con transparencia. El señor Juan Manuel Gómez conoce ya sobre la denuncia y ya pues asumo que asumirá su papel relevante dentro de ella. Decirle a la comunidad que los precios de los balones, de los implementos deportivos, son precios que fluctúan de acuerdo al mercado internacional del dólar. El dólar, a nivel mundial, es el que establece los precios de diferentes insumos porque Colombia no tiene esos insumos, que son microcélulas para poder fabricar balones. En las tomas posteriores se podrán dar cuenta de esta situación. En la denuncia no se manifiesta, por ejemplo, que se habla solo de balones y de mallas. Este proceso tiene inmersos elementos como los uniformes, uniformes finos, de última generación, antifluido, antisudor. Uniformes que con gala, con orgullo, han implementado, han lucido nuestros deportistas en los diferentes torneos, juegos escolares, departamentales, intercolegiados, campesinos. Con orgullo, Sonzón ha salido a todo el departamento, tenis de mesa, en ajedrez, a representar y dejando muy buenos resultados. Prueba de ello, juegos departamentales que pasaron hace muy pocos días, Sonzón no clasificó solo en un deporte, clasificó en todos los deportes. Histórico para Sonzón. Pero para lograr eso que tuvimos que haber hecho, haber tenido toda esta implementación para los entrenamientos, para la práctica, para los mismos torneos urbanos, para los mismos torneos rurales. Entonces es una inversión que se hace desde lo social. Esa inversión a quien cae, a su hijo, a su hija, a su papá. Allá va esa inversión, no se queda acá. Nuestros monitores hacen unos grandes esfuerzos, se capacitan, están a la altura de monitores de otros municipios para brindar procesos eficientes, serios, para dejar en alto el nombre de Sonzón. Entonces, no se menciona el tema de uniformes. Uniformes que se dieron para todos estos muchachos que lucieron con mucha gala. No se menciona el tema de vallas. Nunca Sonzón había tenido en la implementación deportiva del Coliseo cubierto unas vallas para trabajar aceptabilidad. Unas tablas fitness que me detengo en esa tabla. El denunciante muestra una tabla y dice que la consiguen 60 mil pesos en el mercado. Puede que la consiga de una marca ordinaria y donde una persona de 100 kilos se suba y la dañe, la rompa. Nosotros conseguimos una tabla muy fina con una especificación de tres niveles de altura, con una marca muy reconocida. Es por fitness, en donde a ti se te suben dos personas y no le va a pasar nada. ¿Qué se trabaja con estas tablas? Se trabaja pliometría. ¿Qué es pliometría? Unos elementos que te ayudan a trabajar la saltabilidad, el tren inferior, glúteos y piernas. Esas tablas nunca habían existido y nos quedamos cortos. Fueron 38 tablas. En los aeróbicos, nuestro instructor de aeróbicos puede estar manejando entre 60 a 100 personas en los programas de aeróbicos. Nos quedamos cortos. ¿Qué hace la gente? Utiliza la tabla del compañero para poder hacer su trabajo. Esta tabla, en el mercado de esta marca, con estas especificaciones, y la marca, recuerden que esto es un tema de marca, vale 301 mil pesos. A nosotros, el oferente nos la establece por un valor de 215 mil pesos. Nuevamente, hay un ahorro para invertir en otras partes del mismo proceso. Esto es un proceso transparente, un proceso serio, un proceso donde nos interesa mucho que la... Se han invertido en barras, en mancuernas y en los mismos discos. No se menciona eso. No se menciona bandas terabanes, que son bandas ortopédicas para lesiones, pero también para apertar un peso externo y trabajan con esta banda cuya resistencia es muy pequeña. La resistencia equivale, pues, como a decir, el peso. No se menciona que durante muchos, muchos años el club de ajedrez no fue surtido ningún elemento que no fuera un ajedrez. Hoy en día, por la evolución de los deportes, el ajedrez se fundamenta mucho en los tiempos. En este mismo proceso hay seis ajedreces, seis reloj de última generación para medir tiempos de ajedrez. Escúchenme bien, seis. Nunca les habían aportado esto, salvo muchos años atrás, y relojes que de pronto no son de la calidad de los que tenemos ahora. Club de ajedrez, cabe decirlo, donde tenemos niños y niñas, Selección Antioquia, Selección Colombia, que nos representan con holgura. No es esto una inversión social, no es esto un trabajo con altura, un trabajo con seriedad, un trabajo con transparencia. No se menciona también las mallas de voleibol, vuelvo y lo decimos, mallas que sirven para cada institución educativa. Anteriormente los pedidos se hacían acá para el Coliseo, no. Cada colegio tiene un profesor de educación física, el cual necesita elementos para trabajar. Cada vereda, y allá estamos llevando esos elementos, los cuales salen por almacén municipal. Ni el coordinador, ni el alcalde municipal entregan balones, lo entregan por almacén como lo dicta la norma. Tenemos muchos elementos más, bandas elásticas, bolas de tenis de mesa, si a días no se invertía en el club de tenis de mesa. Patines, se consiguen unos patines de muy buena calidad, a muy buen precio, con este oferente que tenía y tiene el músculo financiero, para poder otorgar todo esto de muy buena calidad, todos estos elementos. Está a la disposición de toda la comunidad, estos elementos, si quieren, a través de la Dirección de Deportes, a través de la Administración Municipal, pueden cerciorarse de la calidad de los elementos. Anexo a ello también, visitar la página del SECOP, Subministro 050, porque esto es un documento abierto al público. Cualquier inquietud, con cariño, con gusto, nosotros, desde la Coordinación de Deportes, nuestros monitores, le dilucidarán cualquier inquietud en este tema. Dicho lo anterior, fundamentado en los precios internacionales del dólar, fundamentado en los temas de marca, fundamentado en los temas de cantidad de personas que manejamos acá, fundamentados en que esto fue una subasta inversa, en donde participaron varios oferentes locales y de la ciudad de Medellín, en donde ganó el oferente que más barato vendió, le establecemos a la comunidad un parte de tranquilidad, de que los precios están acordes al precio actual del mercado, de que aquí los recursos del deporte están bien invertidos, en sus hijos, en sus hijas, en toda la comunidad. Aquí están los balones, en el coliseo cubierto, pueden venir a cerciorarse de esta información, ver la calidad de ellos. Obviamente, estos son elementos que son suministros, son elementos que obviamente cuando se trabaja, cuando se entrena, por el uso se van desgastando. Pero si tenemos de mejor marca, de mejor calidad, obviamente nos van a durar más en el tiempo. Entonces, creo que con esto quedan establecidas muchas cosas que la población no conocía, y es bueno conocer todo el contexto de esta información. Muchas gracias. Yo soy el presidente del Rodeve, mi nombre es Edilberto Valencia Franco. El doctor Robert Zulvaga, ha sido una gestión muy buena para toda la comunidad, para las veredas, para el pueblo, para toda la comunidad. La vereda ha sido muy buen alcalde, todo lo que se le ha pedido, ha dado la licita de trabajar todos los trabajos que le ha hecho. Nos darles los agradecimientos al doctor de todo lo que le ha ayudado a la comunidad, a todas las juntas, a todas las veredas. José Elmer Galvis, Galvis, de Roblán Abajo, Chirimoyo. No, es que lo que ha hecho el alcalde no lo ha hecho nadie en ninguna administración, hablemos legalmente. Lo que ha hecho el alcalde, pues, en gestiones y todo, en colaboración, lo que ha gastado con todas las veredas y con el municipio, no lo ha hecho ningún alcalde. Eso es cierto, muy bien manejado. Lo mejor que ha habido en el Sonson, es lo mejor que ha habido en el Sonson de las administraciones. Administración Municipal Sonson Progresa En Sonson se desarrolló el evento ciclístico El Reto del Guerrero 2.0, con destino hacia la vereda Arenillal Corregimiento Los Medios. Este certamen logró reunir más de 300 ciclistas profesionales y aficionados de la región. Sonson Progresa le apuesta a programas como E.S., que además de incentivar la recreación y el deporte, potencia el turismo. Este evento deportivo que tuvo como punto de partida el parque principal del municipio, contó con un recorrido de 58 kilómetros para ciclistas experimentados y uno de 32 kilómetros de carácter recreativo. En días pasados se llevó la ruta del Guerrero, el Reino del Sirigua, con una nutrida participación, en donde confluyeron personas de diferentes municipios cercanos a Sonson, inclusive de Medellín, para realizar este magno evento. Sonson Progresa también, desde la Alcaldía Municipal y Coordinación de Deportes, apoyó este gran evento con sonido, con el tema de la carpa, con el tema de logística, para que fuera todo un éxito. El balance del reto del Guerrero 2.0 fue muy positivo, toda vez que contamos con más personas de las que esperábamos. Estábamos hablando que esperábamos alrededor de 300 participantes y tuvimos la fortuna de contar con aproximadamente 400. Un certamen como estos es muy positivo para el municipio de Sonson, toda vez que además de impulsar y generar nuevas disciplinas en el municipio de Sonson, lo que hace es generar que personas de afuera vengan y nos visiten, ya que todo el que monta en bicicleta es muy escaso, el que sale solo, todos se hacen acompañar de sus familiares y otras personas que se interesan en conocer el municipio y su dinámica. Este evento ciclístico, que se realizó en el marco de la celebración de la Semana de la Raza, permitió al grupo de participantes apreciar la riqueza natural, agrícola y patrimonial de nuestro municipio. Es importante traer a colación de que la administración municipal y la empresa Aguas del Páramo de Sonson tuvieron un vínculo demasiado activo en tanto a la atención a los visitantes, la preocupación para que todos los ciclistas estuvieran bien, la hidratación por parte de la empresa Aguas del Páramo de Sonson y el gobierno local se facilitó mucho el tema con la oficina de deportes. Todos estos deportistas son amigos de los senderos ecológicos, del ambiente sano y que más disculpa que Sonson, que la vereda de Arenillal, para haber realizado este evento. Se tenía un proyectado ciertos participantes y se rompió con todos los récords, gente de otros municipios encantados con Sonson y que también impactó el tema del turismo, muy importante porque si bien es cierto vienen individuales en sus bicicletas, a los 8 o 15 días están viniendo con sus familias, a disfrutar de los colores verdes de Sonson, a disfrutar de la oferta gastronómica, de la oferta hotelera que tiene nuestro hermoso municipio. Es importante mencionar que Sonson es un municipio que se ha caracterizado por sus deportistas, ya que Sonson, el territorio se presta para que todos los participantes desarrollen un amplio nivel y un buen desempeño en la práctica de este deporte. Por parte del municipio de Sonson, hay un compromiso muy activo desde la escuela de ciclismo y los jóvenes que han tomado esta disciplina como un estilo de vida. Sonson Progresa, desde la coordinación de deportes, se ha dado la pelea por apoyar a todos los elementos deportivos, a todos los integrantes, a todas las modalidades deportivas, llámese como se llame, nos damos una pelea para la inversión social, los niños, las niñas, los jóvenes, la tercera edad, la discapacidad han sido incluyentes en estos programas que nosotros manejamos. No dejamos ningún elemento de lo social por fuera de todas estas participaciones del deporte. El apoyo total desde coordinación desde la Alcaldía Municipal a todas las entidades deportivas. Deporte y recreación para el progreso de Sonson. Seguimos apostándole a la mejora de los ambientes educativos de los sonsoneros. En esta oportunidad mejoramos la infraestructura educativa del SENA-C de Sonson y la primaria de la institución educativa Braulio Mejía. Veamos de qué se trata. Una intervención general fue lo que se llevó a cabo en la planta física que actualmente ocupa el SENA-C de Sonson. Se hizo la pintura interna de toda la institución, se hizo el encorozado de los muros en la segunda planta, que teníamos un problema de aves, se hizo el mantenimiento y arreglo de la cubierta, que también teníamos un problema porque eran un techo que confluían dos techos y que daba un espacio para que las aves hicieran sus nidos y eso generaba un inconveniente para los estudiantes. Se hizo el mantenimiento y la instalación en las unidades sanitarias de los lavamanos. Existían nada más unos lavamanos muy pequeños y no nos daban la capacidad que dice la norma para las instituciones educativas. Se hizo también el arreglo de las unidades sanitarias. En esta sede no había una sede administrativa, no había un espacio administrativo donde el personal del SENA como el administrador y las personas que manejan todo el tema de los docentes tuvieran un espacio. Se hizo la adecuación de ese espacio para que ellos tengan una mejor área donde puedan desarrollar sus funciones y actividades. Se construyó una garita diferente a la que existía porque básicamente los celadores, que hay celadores las 24 horas, tenían nada más la garita de la puerta y no tenían una garita aquí en la parte administrativa. Se les construyó la garita y en la parte del aula múltiple también se hizo la adecuación con todo el tema de iluminación, de parte eléctrica y también de la pintura general. En la zona de sistemas ellos tienen unos equipos sofisticados y costosos. También se les brindó seguridad construyendo un muro que divida la parte administrativa y la parte de sistemas donde puedan tener los equipos más seguros. También construimos unas rampas de acceso a discapacitados que no habían. La rampa de acceso al salón múltiple tampoco la tenían. Y también se hizo el tema de mantenimiento de jardineras que ya estaban muy deteriorados. De las cosas también importantes que hicimos aquí en el SENA fue la construcción de la puerta de entrada de la primaria y de los vehículos, que era una puerta ya que estaba muy deteriorada. Se hizo la instalación de una puerta nueva de batiente con toda la técnica para que tenga un buen funcionamiento. Específicamente con el SENA, la administración municipal tiene un convenio el cual suscribe la administración municipal, se encarga de toda la parte de la infraestructura de las instalaciones del SENA y el SENA tiene como compromiso ofertar las técnicas, las tecnologías, los cursos, las técnicas laborales, las medias técnicas dentro del municipio de Sonsor. Los baños estaban en muy mal estado y no era pues como de agrado para nosotros. Las rampas que hicieron tampoco estaban y fue algo pues como muy bueno para las personas que de pronto lleguen a la institución y que no tengan pues la capacidad de desplazarse fácilmente, ahí están. Se encontraba un poco deteriorada, mal de pintura, no contaban con zona administrativa, los baños no tenían como el mesón o lavamanos se puede decir y no se contaba con las jardineras ni con esa rampa de allí, ya hay más comodidad, al entrar al baño no podían sellar las manos, a venir a pedir información en el área administrativa que primero era la cocina. Muchísimas gracias porque tienen el lugar demasiado bonito con pues a pesar de que antes no había oficina, ya la tenemos, ya tenemos una nueva puerta, en sí hay que apostarle a este tipo de lugares porque es donde las personas jóvenes como nosotros pueden formarse para poder crear un futuro mejor para nuestro municipio. Estas adecuaciones se suman a las realizadas en la sede Enrique Torocalle de la institución educativa Braulio Mejía, con quien comparte instalaciones. Cambio total de las unidades sanitarias, de lo que existía hicimos un cambio total a lo que estamos entregando, en la cocina también hicimos un arreglo del restaurante escolar y de la cocina del restaurante escolar, ellos no tenían un mesón en acero inoxidable, eso también nos lo pide la norma, se construyó un mesón en acero inoxidable, se colocó una barra para que sea mucho más fácil la entrega de los alimentos a los niños, en las unidades sanitarias los lavamanos eran prácticamente obsoletos, colocamos un mesón en acero inoxidable de cinco puestos, donde a los niños les queda mucho más fácil lavarse las manos, se dividió técnicamente el área de los niños y de las niñas para que ellos puedan hacer, utilizar los baños. Los salones se les hizo un mantenimiento general, pintura general a toda la institución, tanto a la parte de los salones como al restaurante, cocina, las unidades sanitarias y la parte administrativa que tienen los docentes acá, y estamos por terminar ya la parte exterior de la institución, parte interna exterior de la institución, para ya dar como culminado la intervención que hace el municipio en estas dos sedes, que son bastante importantes para el municipio. Eso los motiva mucho, ellos viendo ya los salones pintados, los salones que se han mejorado pues en lo visual, la institución en sus espacios en los corredores, el restaurante escolar también, aunque ellos siempre lo han disfrutado, ahora lo disfrutan más, se sienten más acogidos, más alegres, más entusiasmados en todo lo que hacen, porque como decimos muchas veces, las cosas entran por los ojos, y es verdad, mejora, los padres de familia también se han llevado una muy buena impresión, porque ahí mismo ven las adecuaciones que se están haciendo en la institución. El salón en el que yo estoy en ese momento, está pintado ya, los baños no tenían lavamanos antes y ya ahora tienen lavamanos, los baños eran de otra forma y ya ahora son distintos. Muchas gracias a los que hicieron el arreglo, porque este colegio estaba muy malo, y muchas gracias por las pinturas, por arreglar los baños del restaurante, por arreglar los salones, pintarlos. Agradecemos pues mucho a la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Odo, en Zuluaga, porque de todas maneras él se preocupa por las instituciones y por mejorar la calidad de la educación. Educación para el progreso de Sonson Esto fue todo por hoy, gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado en esta misión, y recuerde, si quiere conocer mucho más de Sonson, nos puede seguir en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram como Sonson Progresa, YouTube, Alcaldía de Sonson, y el sitio web www.sonson-mediaantioquia.gov.co Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Sonson TV, y el viernes a las 6 de la tarde en Dantavisión. Hasta la próxima. Música Música Música